Este procedimiento de la esteroscopía se puede realizar por sangrados transvaginales abundantes y principalmente para estudio de la esterilidad, que va acompañado de una laparoscopía que ésta se entra a través del abdomen con una cámara para ver los órganos internos. A diferencia de la esteroscopía que se entra a través de la vagina y por el cuello uterino hasta llegar a la cavidad uterina.